saludos grido suscriptores a que no saben donde yo estoy a que no adivinan donde yo estoy déjame enfocarle a ver si te lo adivinan déjenlo en la caja de comentario a ver si te lo adivinan donde yo estoy metido bueno mi gente vamos a hacer un cambio de agua aquí a la tortuga vamos a ver si te lo adivinan donde yo estoy metido entonces a la tortuguita de quien de quien son estas tortugas bueno mi gente no saben donde yo estoy metido ustedes no saben donde yo estoy metido ah bueno si yo han visto ventas te sabes donde yo estoy metido vamos a ver si te lo adivinan donde yo estoy metido bueno mi gente estamos haciendo de metro área para hacer otro video vamos a limpiarle el hábitat a la tortuguita vamos a hacer un cambio de agua y lo vamos a hacer sifonado que esta super sucio esto usted sabe de quien son esos pies de quien son esos pies súmete de quien es la barriguita de quien es la barriguita ah pues se me hirió respira que esta boca ahí que me estoy hiriendo cuando uno se ve que se sume estamos aquí donde el maestro área el maestro área casi no sale en los videos no se si a alguien le guste pero yo casi no lo grabo pero estamos aquí donde el maestro área vamos a hacer un cambio de agua a la tortuga y la vamos a limpiar y la vamos a preparar a la zona seca bueno si el señor luis no le quita los pies vamos a poner esto de zona seca tenía esto era pero ahí estamos ya medio incómoda y le vamos a poner esto ahora mi gente le vamos a poner un poquito más esto porque el maestro área puede echar más agua estamos en sifonado esto después que se llene pues todavía tiene sucio ahí ay si te lija yo esos caracoles ay santísima si se da vida ahí con esos caracoles esto no hay quien comer los caracoles yo no se que es lo que tienen estas veces están muy llenas ah yo le he hecho comida así todos los días todavía esto está en la boca de nombre como tú eres tú eres hay que poner los nombres y las hijas yo no le voy a poner yo como voy a abrir la boca voy a medir a uno y las hijas yo no le voy a poner el nombre todavía ah no la hermana suya que suena la hermana suya ay ve tan brava señores no inventen esto en casa y rápido que saca a ella tú que te son mujeres se está inventando después los mujeres inventando aquí no intenten eso en casa mi gente ay 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 si yo te agarro caraj yo estoy viendo el espectáculo esperando un maestro deje de cuido para agarrar lo que a man una manguerita por ahí para hacer un sí o no mira ve yo le hace que ve no la mueve después como que se llama hija suya la mía cari creo que te voy a llevar a ir para tu casa jajajaja para ver la falta de pintura sabe esto la falta de pintura no quiere nada es la otra que más ancha para hacerle el sifonado para hacerle el sifonado son de ella uno que ya tú sabes que aria lo tuvo que mover el puerto ah pues son bellacos son bellacos los gatitos si tenía un malo lado oye ay se meten abajo de la cama y hace caca yo no sé por qué es ellos estaban en una jaula ellos lleven en una jaula y tienen un problema después le dará su vida a mí que lo viven acariciando por ese tiempo lo hubiera botado botado no sino le hubiera le voy a buscar a otro dueño otro sitio le tengo miedo yo es que se me acabe aquí jajaja este es Donatello donatello si jajaja 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 pero ahí si esta si se fue a la mata no sé por esta mata hay aquí todo está yo no estoy poniendo mucha mata últimamente la piedra la piedra ahí tampoco tampoco están tan limpios yo tengo que comprar caicio para ella para yo tengo allá hay que ponerle caicio también si una tizuguita de caicio que venden eso es para ir caparazón para ir pelotrón para que la ponga más duro yo me he hecho esos de los periquitos me he hecho un pegote bueno hicimos una pausa pero ya pusimos la zona seca para la tizugua aquí aquí está el maestro con el campumbito o cocoroto jajaja no sé cómo le digan en su país aquí le dicen cocorote como más le dicen a eso doble litro cortado doble litro cortado y ahí está bien ya pues ahí sí pues ahí tiene su zona seca para subirse suelta la luz ahí arriba arriba ahí el ruidero no es la otra no se quedó hasta aquí tranquila cuando ella sienta que yo la suelto como usted va a ver cómo va a ser cuando uno se le cuide para dentro usted va a ver tranquilita como hace oye de una vez la otra se fue de una vez si se va a coger esa pues si así se va a ir a subir ahí de que ya sientan gente se van a tirar para el agua de una vez ven con de ahí vete donatelo 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 ahí va ahí va de que no se le cuide un chile nada se le tira a ella ah pues tú creo que es fácil una tiguerona ahí tienen su zona seca ahí tienen agua limpia tienen comida ahí que esos caracoles ya se la comen a ella no la quieren comer pero a mí ya se la comen todos los caracoles son grandes sí no pero ya es chiquito quizás como aria le da mucha comida quizás por eso ella no no se le coman eso no cuento caracoles manzanas ahí mucho plan si la tigua mía la jaya y tiling ay santísima tiling ya estaba divirtiéndose ahí ya te veo fiesta oye tiling no coge esa va a comerse la tigua diga la tigua de los caracoles esa tigua a mí no es fácil bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video no se olviden suscribirse y darle like y pendiente el próximo video que voy a subir te voy a mostrar un pequeño como así bueno miren ahí para el próximo video van a ver que es lo que hay bye